¿Tu dedo se ha inflamado o se te ha atascado el anillo y no hay forma de sacarlo? Te enseño cómo hacerlo. Busca un poco de hilo y unas pinzas. También funcionará un clip. Tiende el hilo y agárralo con las pinzas. Habrá que meterlo por dentro del anillo. De manera que podamos pasar un extremo y aguantarlo. Podemos aplicar jabón para que resbale, pero nada de hielo. No va a eliminar ninguna inflamación por presión. Ahora cogeremos el otro extremo y empezaremos a girar sobre nuestro dedo, intentando hacer presión en la zona inflamada. Pues ya lo tenemos. Nos cortamos y ahora con el extremo que tenemos en el otro lado del anillo, empezaremos a hacer giros de manera que va empujando el anillo hacia el exterior. Fijaros cómo se va deslizando por mi dedo. Ya lo tenemos casi afuera. Mirad. Es importante sacarlo cuanto antes, evitar que el dedo se ponga como una morcilla.